Seguimos por Ruta 14 con el Ministro José Luis Garay, Ministro del Agro, la producción aquí de la provincia, acompañando la fiesta nacional del té. Bueno, sí, la verdad que sí, acompañando la fiesta nacional del té, en un año complicado para el sector productivo primario, pero bueno, como todos los años, venimos desde hace varios años con algunos inconvenientes en el sector productivo primario, pero bueno, es una actividad económica muy importante de la provincia, genera 100 millones de dólares de ventas en el exterior. Tenemos que empezar a promover otras cuestiones, como es el consumo de nuestro té adentro de nuestro país. Tenemos que fomentar eso, tenemos que fortalecer eso. Esa puede ser una de las vías y un camino para la solución de los problemas que hoy nos aquejan. Y realmente, bueno, desde el Gobierno Provincial, acompañando por supuesto a toda la comunidad camboyera, que realmente uno ve el marco y es espectacular, aparte ha tocado un día muy lindo, donde se ven distintas opciones de comercialización del té, de licores, de té artesanal y otras variedades que los emprendedores han sabido colocar en el mercado, hasta tortas o galletitas. Así que creo que, bueno, la actividad tiene un potencial, esta fiesta es muy buena hacerla así, con este marco y esta fuerza, aún en años difíciles. Y tenemos que seguir trabajando. El té es una actividad muy importante para la provincia de Misiones. Creo que tenemos que potenciar, insisto, el mercado interno. En esa tarea nos va a encontrar trabajando al Gobierno de la provincia muy fuertemente con los productores primarios y también con los pequeños secaderos de ten rama o los que elaboren té artesanal. Así que, bueno, felicitarle a toda la comunidad de Campoviera y, bueno, a seguir apostando. A veces en las crisis, en las situaciones problemáticas, donde podemos sacar las fuerzas que necesitamos como para salir adelante en esos momentos. Hablando de otro producto, hace algunas horas nada más se cerró el precio del tabaco en una ardua negociación. Muy dura la negociación. La verdad que fue una negociación de casi un mes. ¿Dónde? Bueno, los intereses, ustedes saben bien, están los intereses empresarios, los intereses, por supuesto, de los productores, de hacer valer su esfuerzo, su trabajo. Y realmente, bueno, pudimos llegar a un acuerdo. Como siempre, va a haber gente que está muy conforme, va a haber gente que está medianamente conforme y otra que no le gusta, pero creo que fue un muy buen acuerdo. Los tres gremios estuvieron de acuerdo, las compañías han firmado este acta acuerdo y esperemos también que toda esa producción que vamos a copiar, que va a rondar los 31.300.000 kilos de tabaco Burley, se pueda colocar en el mercado externo en buen precio para que, bueno, pueda redundar en más beneficio para la provincia de Misiones. Y fundamentalmente, también, esperamos que los recursos del FED lleguen en tiempo y forma para que puedan también resarcir a los productores en el momento que esto lo están necesitando. Ministro, por último, otro de los productos, la yerba, va al laudo nacional, finalmente. Sí, hoy se decidió mandar al laudo, no hubo acuerdo. 13,50 pedían la producción primaria. 10,10 habían ofrecido el sector industrial. La verdad que había 8 miembros del directorio de NININ para la discusión, estaban en la mayoría de acuerdo en el precio de 13,50, con su correspondiente valor de yerba canchada, ¿no? Entendamos esto también. Que creo que es un precio que se puede dar, es un precio que se puede llegar a acordar, y creo que favorecería mucho la economía de la provincia de Misiones en un contexto donde, bueno, todos los precios han subido, los insumos han tenido escalada por el aumento inflacionario en el último año bastante importantes, y creo que este valor medianamente reflejaba lo que era el costo de producción que tiene el productor yerbatero. No se llegó a acuerdo, vamos al laudo nacional, y a veces, bueno, tenemos que empezar el peregrinar ese que hacemos nosotros, de tratar de explicarle concretamente la importancia que tiene la yerba mate para la producción en la provincia de Misiones y hacer que las autoridades nacionales entiendan que no se puede laudar un precio muy bajo, porque lamentablemente va a desalentar al productor y va a provocar muchísimos inconvenientes en las chacras misioneras. Ministro Garay, muchas gracias por su amabilidad de hablar con nosotros, y bueno, ojalá que siga dando su fruto a su trabajo, que es arduo en estos últimos tiempos, pero hay que hacerlo. Es duro, la verdad que uno ya lleva ya un buen tiempo en este ministerio, pero bueno, es desgastante, pero también tiene su parte gratificante. Uno a veces se encuentra con un productor que lamentablemente en muchos casos a veces no se le pudo dar respuesta, o se le da una respuesta, o quizás uno está en una negociación donde no consigue quizás la respuesta que él soñaba o aspiraba, pero realmente siempre he tratado con amabilidad, con respeto, con la corrección que nos caracteriza a los misioneros, pero por sobre todas las cosas, con el optimismo y la voluntad de mirar cada año un año hacia adelante para seguir construyendo esta hermosa provincia de Misiones. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, los sigo siempre y realmente los felicito porque realmente se han impuesto en la Ruta 14 como un medio informativo de excelencia. Muchas felicitaciones.